www.feyyaz.com ¡Dioooos! Ve, el lanzamisile destruido, pero sigue marcándolo. No, no, eh... No creo que de ello era aquí. Madre mía, lo que haya ahí, chaval. Sí, sí, en teoría... Bueno, la puerta de la cárcel tiene que estar abierta porque nos hemos cargado el... El generador. El generador, así que... 20 pavos, cuento yo ahí. A ver, demasiados pavos. Vale, son coches, son coches, se van. Vale, bien, bien. Sí, sí, sí. Que se piden... No, que vienen por aquí, vienen por la carretera esta. ¿Por dónde, por dónde? Aquí, aquí. Vente, 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 vente. Corre, tigre. Vente, vente, vente. Vente pa'ca, vente pa'ca. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Uh, tírate, tírate, tírate. Que van a aparcar aquí, eh. Míralos, míralos. Uuuh, primo. Estamos en todo el meollo, colega. Vale. Pues claro, cuando les meto por todos lados y que me persigan a mí. Ah, una distracción. Claro, porque es que si no... Vale, tírale, tírale. Nico, vente pa'ca, ven, donde estoy yo. Es para Nico, eh, es para Nico. Ya, ya, ya. Vale. Vamos, Nico. Vamos a ir por aquí. Por aquí. Por aquí, Nico. Pero al suelo porque hay ahí... Ahí está. Vete... Vete un poco más pa' tu izquierda. Tigre, quítanos los de encima. Están aquí, los tengo aquí en el... Muy bien. Espera. Que me pueda alejar un poco para que el cabeceo sea bueno. Vale. Es que ahora me viene un helicóptero de esta gentuza también, claro. Lo veo. A ver, Nico, espérate un momentín. Vale. Hay solos dentro, eh. Sí. Tranqui, tranqui. Aquí estamos... Algo bastante mejor. Que del otro. Este cabrón es mío. Muere. Vale, Nico. Aquí parece una buena posición. Por aquí, por el muro no van a venir. O sea, que quédate ahí. Espera. Aquí, Nico. Ahí. Quédate aquí. Quédate ahí. Me voy a poner las zonas que tiene silenciador. Para que no sepan dónde estoy. Para que no sepan dónde estoy. Para que no sepan dónde estoy. No hay... No hay ningún bonitano. No hay ningún bonitano. No hay problema... Pero no te quede. Ajá. Son los dos. Esos dos. Quédate aquí tú. le pego un tiro en el pene, le pego un tiro en la polla vaya estaba meando, estaba haciendo pipí eso le pasa por confiado voy a ca voy a ca voy a ca voy a ca que es genial no hay nuevos sicario en charge y a guy de la Santa Blanca no son que des macabéan para glancé, se reverra en enfer para glancé hola fumier ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!